Así fregaba, así, 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 así fregaba, así, así, así fregaba, así, así, así fregaba que yo la vi. A ver cuándo me regalan ya la fregona porque tengo los riñones al Jerez. Como pilla el que dijo, el frotar se va a acabar. Joder, esto no se va a acabar nunca. ¡Dada! ¡Dada! ¡Ah! Mi suegra, ¿le ha pasado algo, por favor? Señora, ¿se encuentra bien? Señora. ¿Pero cómo me voy a encontrar bien? ¡He visto un pelo en el lavabo! Menudo susto me ha dado, quería que le había pasado algo. Ah, ¿no te parece grave que haya un pelo en el lavabo? Pues yo he terminado el baño hace un momento y no había ningún pelo en el lavabo. ¿Pero tú qué te crees? ¿Que yo soy imbécil? Cuando tú vas, yo ya he vuelto tres veces. ¿De dónde? De donde sea. Ah. Bueno, a ver, ¿cuántos años me echas así, por encima? Pues, por encima, los mismos que por debajo, por lo menos. ¡Más! ¿Más? ¿Ah, sí? No me diga, pues nadie lo diría, ¿eh? Bueno, me voy a desayunar con mis amigas. A las ocho de la tarde. Mis amigas y yo desayunamos a la hora que nos dé la gana. Claro que sí, que lo pases tú muy bien, doña Carmen. ¡Déjame, llame, doña Carmen! Llámame mamá, coño, que soy muy cariñosa. Sí, mamá, eres muy cariñosa. Y como me vuelva a encontrar un pelo en el lavabo, ni te cuento. No puedo más. Esto no hay quien lo aguante. Dios mío, por favor, una solución quiero. ¡Adiós! No, ese es el jefe. ¡Eres! ¡Eres! ¿Quién coño eres? ¿Quién crees que puede ser un tipo vestido como yo, con dos alas en la espalda? Un vendedor de mazapanes. No. ¿Un número visual? Tampoco. Un gilipollas. ¿Un ángel? ¡Oh, un ángel! Encantado. Mi nombre es Roberto y es una suerte porque es como me llama todo el mundo. Pero, pero venga, salga de esa humareda, venga por aquí. ¿Quiere tomar algo? ¿Un frangélico? ¿Un San Francisco? ¿Una quina Santa Catalina? ¿Tienes zumo pontífice? No, se me ha acabado. Roberto, me manda el Todopoderoso. ¿Bill Gates? No, el Omnipresente. Antonio David Flores. ¿El que todo lo sabe? Jesús Mariñas. Dios, Roberto, me manda Dios. Soy la respuesta a tus plegarias. ¿Tú? Pues no ha debido entenderme muy bien, ¿eh? Porque ni eres rubia ni tienes noventa de pecho. Vamos a ver, Roberto, esto no puede seguir así. Eres tan santo que nos estás dejando mal a los de arriba. ¿Cómo aguantas a tu suegra, Alma Cándida? Porque está forrada. Se casó con un tío que tenía una fortuna, luego se separó y se la partieron. ¿La fortuna? No, la cara. La pasta se la quedó ella. Vamos a ver, aguantas a tu suegra, tu jefe te explota, tu mujer te pone los cuernos. Oye, no te consiento que insinúes que mi mujer me engaña. No insinúo, Roberto, afirmo, tu mujer te engaña. ¿O acaso no se queda todas las noches a trabajar en la oficina? Porque es una trabajadora incansable. Incansable, no, Roberto, insaciable. Que se tira a media oficina, vamos. ¿A media oficina? ¿A la vez? Joder, qué mala bestia. Bueno, eso da igual. Tienes que rebelarte, hombre. Sí, 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 me voy a rebelar. Perfecto, porque ahí está tu mujer. Oye, ¿y si mejor me rebelo mañana? Te revela hasta ahora, hombre, que yo te echo una mano. Vale, no, tú mejor escóndete que no te vea. Si no, si esto lo me ves tú. Ah, qué bien, sí. Me voy a rebelar, me voy a rebelar. Hola, cariño. Oye, no me esperes esta noche. Ah, que no vas a venir. No, que ya estoy aquí. Siempre me está vacilando. Ay, madre mía, cómo están las rebajas. Entre pitos y flautas me he gastado por lo menos 600 euros. ¿Tanto? 300 en pitos y 300 en flautas. Ay, mi pardillé, qué pica siempre. Eres tonto, coño, eres tonto. Bueno, me vuelvo a la oficina, que tengo trabajo para toda la noche. Vale. ¿Lo ves? Ya te la va a pegar. Dile, Marina, siéntate a lo mismo. Eh, cielito, ¿te puedes sentar un segundito, por favor? Bueno, pero no me entretengas, ¿eh? Que tengo prisa. Marina, esto no puede seguir así. Marina, esto no puede seguir así. ¿Qué pasa? A partir de este momento, en estas casas se hace lo que yo diga. Ahí te has pasado. Marina, esto no puede seguir así. Yo necesito una fregona. Bueno, pues la compras el lunes, que tienes que ir al súper. Toma, me voy a la oficina, que llego tarde. Vale. Quédate en casa y hazme la cena ahora mismo. ¡Quédate en casa y hazme la cena ahora mismo! Aguanta, ¿eh? Tú aguanta, valiente. Aguanta. ¿Cómo has dicho? Quiero el divorcio. Quiero. Quiero el divorcio. Cariño. ¿Lo ves cómo funciona, hombres? Creí que no me lo ibas a pedir nunca. Yo también quiero el divorcio. Mañana te mando a mis abogados. Te quiero, te quiero. ¡Ay, qué bien! Enhorabuena, chavalote. Pero, ¿cómo que quiere el divorcio? Ahí vuelve, arrepentida y temblorosa a pedirte perdón. Ay, menos mal. ¡Cariño! ¿Lo que hice? ¿Qué hice de cariño? Oh, perdón. Este no tiene ni sentido ni común. Pero me alegro de encontrarle en casa, Martínez. Coño, pues es tu jefe. Don Florentino. ¡No, no, no! ¡Cuánto bueno por aquí! Gracias. Tome, hágame un informe de todo eso. ¡Urgente! Mañana por la mañana, a primera hora, lo quiero en mi despacho. Mándale a la mierda. ¡Hazlo tú, no te jode! ¿Cómo? ¿Cómo dice? ¿Cómo? No, no, no. Sí, sí, sí. Mañana, a primera hora, en su despacho. Podría hacerlo yo, evidentemente. Pero tengo que irme de vacaciones con mi hija. Ya sabe, ya sabe que todos los veranos me marcho a un balneario. ¿Por el riñón? No, por la autopista. Dile que hoy es domingo y que va a trabajar su padre. Mira, me estás empezando a tocar las narices. Martínez. ¿Qué dice? ¿Cómo se entreve? Ataca, ataca, ataca. Vamos. Y usted también me está tocando las narices. ¡Oiga! Oiga, 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 oiga. Usted, usted se está volviendo loco, ¿no? ¿Quiere su informe? Ahí lo tiene. Por triplicado. Pero bueno. Por triplicado. Pero bueno. Ole, ole. Y ahora dile que esa no es su hija, que es una querida. Vamos. Y esta chica es cualquier cosa menos su hija. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Oiga, pero qué digo. Usted está perdiendo el juicio y está a punto de perder su empleo. No se me ponga mi chulito. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Sí, sí. A ver si voy a llamar a la foca de su mujer y se lo cuento todo. A mi mujer. A mi mujer. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Venga. Y tenga el móvil. Venga, que al móvil. Llame a mi mujer. Hombre, que se llamo. Hombre, que se llamo. Llame, hombre. Hombre, que se llamo. Hombre, que se llamo. A ver. Señora Maldonado, le llamo para decirle que su marido tiene un amante. Sí, sí, sí. Ventipocos, morenas, un cuerpazo. Está buenísima. ¿Puedo hablar con ella un momento? Sí, sí, sí. Habla, hija. Se la paso, se la paso. Habla, corazón. Mamá, soy yo. Estoy en casa de un empleado de papá. Que pronto va a dejar de serlo. Muy pronto. Un besito. Sí, sí. Coño, ¿qué pasa su hija? Pero bueno, ¿tú qué clase de ángel de la guarda eres? ¡Estás despedido! ¿Yo? ¿Yo he despedido? Tú, 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 tú estás despedido y además estás pirao. ¡Estúpido! ¡Devuélvame mi móvil! Sí, don Florentino, sí. Sí. Dale, hija. ¡Imbécil! Sí. Muy bien. Vamos, qué puta vergüenza. ¿Dónde nos quedó? ¿Dónde nos cuentes? ¡A tu madre! ¡Soy un imbécil! Sí, soy un imbécil. Bueno, chaval, enhorabuena otra vez. ¿Cómo enhorabuena? Me he quedado sin trabajo. Claro, no te das cuenta. Eres libre. Sin trabajo, sin mujer. ¿Soy libre? Libre. Libre como un pajarillo. ¡Libre! 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 ¡Como el sol cuando amanece! ¡Yo soy libre! ¡Como el mar! ¡Uh! ¡Liberto! ¿Qué haces que no estás limpiando? ¡Mira cómo está la casa! ¡Está todo hecho un asco! A esta le tengo yo ganas, verás. Venga, ve a por ella, monstruo, a por ella. La casa está hecha un asco. ¿Sabe por qué? Porque usted es un asco también. ¡Ah! Y que sepa que me tiene hasta el moño y que los únicos pelitos que hay en el lavabo son los de su bigote. ¡Pero que nada! ¡Como! Y que ahora mismo me largo de esta casa. Y vaya aprendiendo a darle al mocho porque ahora mismo me largo de esta casa. ¿Seguro? ¿Seguro? ¡Ah! Bueno, pues muchas gracias por todo, ¿eh? No sabes cómo te agradezco que me lo hayas quitado de encima. Nada, mujer, sí, paso. Estamos en realidad. Toma. ¡Roberto! Pero bueno, tú no eres mi ángel de la guarda. El suyo, ¿no? El de ella. Pero reconocerás que te he hecho un favor. Ah, sí, sí. Muchas gracias. Ven aquí. Ven aquí que te lo voy a pagar. Ah, no, no. Ven aquí a mi ángel de la guarda. Que no hace falta. Sí que hace falta. Pero que estamos subvencionados. ¡Venga, vamos subvencionados! Roberto, cuidado con mi ángel que no tenga otro. Y me lo tengo que llevar al mismo a Las Vegas, al casino, a todos. ¡No!